Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vídeo de Clash Royale, ¿vale? Como veis, ya he llegado a 1700 puntos, ya estoy en la arena 6, y bueno, me salió ayer un cofre mágico de estos, que lo abrí. Me ha salido, bueno, pues ya veis el golem este de aquí arriba, lo del elixir también me ha salido nuevo, y no sé, este de furia, o sea, ahora tengo un montón de cartas para coger, ¿vale? Bueno, no sé qué ha pasado en estos dos días, llevaba ya un montón de días ahí en 1400 puntos, 100 arriba, 100 abajo, y en estos dos últimos días se subió 300. Algo raro. Bueno, como bueno, voy a hacer, bueno, lo que os quería decir. Estoy utilizando ahora estas dos barajas, esta de aquí, ¿veis? Cartas muy básicas, o sea, de las primeras que suelen salir, y luego esta de aquí, que así, como carta especial tengo la del golem, que gasta 8 del elixir, o sea, hay que ir con cuidadito cuando la sueltas, porque no te vaya a venir un ataque de aquellos rápidos, y nada, pues voy a hacer algunos ataques, a ver si consigo el cofre este de coronas en poquitos ataques, y a ver qué tal. No sé si os pasa a vosotros esto del cofre de coronas, cuando tengo que ir a conseguirlo, pierdo 10 partidas seguidas, o sea, es algo exagerado. No sé si os pasa a vosotros también, pero yo normalmente voy solo a ganar más de las que pierdo, menos cuando sale el cofre de coronas este, que es algo exagerado, o sea, qué manera de perder. Vale, pues este viene por aquí, así que lo suelto aquí y aquí. ¡Ay, no lo he matado! Bueno, bueno, pues nada, ahora me soltará ahí... ¡Ah, pues no! ¡Uy, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dale, dale, 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 dale! Bueno, ya no me lo mata, pero bueno, lo he salvado bastante bien. Venga, vamos a iniciar el segundo round. Venga, suelto los bichos. ¡Ay, los bichos! Estoy con el boom bich. Los esqueletos estos. Y... y nada, pues a ver por dónde viene ahora. Ahora viene por el otro lado. Va más a proteger la suya que a defenderla. Bueno. Ahí digo que a defenderla que atacar la mía. ¿Me los volverá a soltar los orcos esos de ahí arriba? ¿No? Bien, pues muy bien. A ver si me los suelta ya. Vale. Pues vamos a por ti. Vamos a por ti. Esa torre va a caer. Esa torre va a caer... En breve. Venga. Y ahora caerá... ¡Ras! ¡Fuera! Ah, bueno, pues mira, le voy a bajar bastante aquí, ¿eh? Le voy a bajar bastante porque se ha centrado... Venga, seguir dándole ahí, seguir dándole ahí. ¡Uy! ¡Uy! Mira. Decidle adiós. Adiós. No se ha esperado el paralizador y se ha pensado, lo mato ya, voy a por su torre. Pues le ha salido mal, le ha salido mal. Justo ha soltado tropa y le he paralizado la parte de arriba. No me seguía disparando al gran bullón y al orco ese. Bueno, pues, tres cofres. Voy a probar la otra... la otra baraja. Ya veis, golem, flechas. Las flechas con el golem creo que es una buena combinación porque ya que el golem gasta ocho, cuando lo soltáis, que os aconsejaría que tuvieseis la barra de exil a tope cuando soltáis el golem, por lo que os digo, que no os venga un ataque bestia de esos, hay que tener preparados flechas o incluso... Sí, flechas. Es que flechas es lo que más. Porque te puedes soltar las... varias tropas de estas pequeñas que llegan rápido y con las flechas quitas bastante de en medio. ¿Vale? Bueno, pues... Vamos a ver esta tropa. ¡A mí la tropa! ¿Veis? No es buena idea empezar con el golem. Ya os lo digo. Porque si sueltas el golem, que tarda todavía tres segundos más en crearse, ¿qué suelto aquí? Pues... Pues suelto este. Ahora sí que puedo soltar el golem. Porque así se entretendrán con ese. Y ahora el golem va para adelante. Y va para adelante protegido con las... con las de los arcos. Y ahora... A ver, a ver... ¡Ay, ay, 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 ay! No tenía flechas. No me he dado cuenta, ¿eh? Paralizar, hostia. Pero tú no. Los arcos pequeñitos no disparan una mierda. Los golems esos pequeños que salen luego, casi no rompen nada. Luego sí que al final hacen una pequeña explosión, pero que tampoco acabo de ver que rompan mucho. ¡Anda! Los he soltado al otro lado. Bueno. Pues nada. A ver si puedo soltar el globo en algún momento. Nada. Eso no llega a ningún lado. No me está gustando, ¿eh? No me está gustando esta partida, pero ni un pelo. A ver si... A ver si llego al minuto que empiece a ir esto más rápido. Es que no me atrevo a soltar el golem ahora. Ahora sería el momento. Venga. Rápido, 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 rápido. Créate, créate. Venga. Venga. Ahora, paralizado todo ahí. Venga, las flechitas. Las flechas que van más lentas que la madre que las parió. Venga, todo muerto ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me viene hasta aquí! ¡Aaaaaaah! No me dan cuenta. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, no va a ir muy lejos, pero bueno. A ver si lo matan a este ya. ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Así es que ya se ve, ¿eh? Las partidas. Ya lo ves desde un principio que dices Esto no va a ir a ningún lado, ¿eh? Esto no va a ir a ningún lado. Venga, estoy esperando una bombita o alguna cosa por el estilo. ¡Uy! ¡Uy! ¡A que me lo cargo! Venga, va. Vamos para allá, chavales. Venga, va. Rápido esto. ¡Ay, no! Ya no llego. Ya no llego. ¡Adiós! Bueno, al menos una torre. Ya estoy un poquito más cerca del cofre de coronas. No la domino mucho, ¿eh? Esta baraja. La había probado una vez antes de esta partida. Había ganado. Esta la he perdido, pero bueno. Voy a probarla otra vez. Que quiero conseguir el cofre de coronas. Así que... ¡Vamos para allá! Venga. A ver si consigo romperlo todo. Y me lo quito rápido. Que ya os digo. Pego unas bajadas cada vez que sale el cofre de coronas este. No sé si os lo he dicho antes. Que generalmente empiezo... Si empiezo yo la partida soltando algo. Suelo soltando algo que no dispare al cielo. Porque así, si luego me viene un ataque de los que dispara al cielo. Que me dé tiempo. ¡Métete! ¡Uy! Casi. Fuego para allá. ¡Pum! Lo mato, sí. Vale. Bien. Bueno. De momento, bien. A ver. Eso es lo que os decía. Si tengo que empezar yo a soltar alguna carta. Suelto una que no dispare al cielo. Por si luego el primer ataque que suelta él es alguna tropa voladora y me la suelta por el contrario. Lo mismo no tengo una carta para defender. Bueno. Pues ya vemos. Este va de casitas. Así que... Vamos a empezar a proteger ahí. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno. Ahí voy a palmar todo lo que se pueda y más. Todo lo que se pueda y más. Voy a palmar. A ver si me da tiempo al fuego. Ahí, ahí. Venga. ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Pum! Bueno. Más o menos bastante bien tirada. Pero ahora... Con este que viene a caballito me va a reventar la torre. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Venga! Va a disparar ahí, hombre. ¡Disparar! ¡Mátalo! Voy muy mal. A ver. Ya se empiezan a romper las casitas. Vale. Hasta aquí hemos llegado. Venga. Ya está. La he salvado. De momento la he salvado. Venga. Tirad para adelante. Esqueletos. Para adelante. Bueno, va. Ya empieza el tiempo. Con esta baraja juego bastante mejor con el tiempo este rápido. Venga. Vamos a ir adelantando. Bien. Bien. Eso quería yo. Eso quería yo. Porque ahora me suelta los orcos. Y aquí... Ahora cae aquello rápido, rápido, rápido. La torre fue la bomba. Van a bomba. Venga. Romper ahí leches. Romper ahí todo lo que se pueda y más. Venga. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. ¡Uy! La madre que lo parió. La madre que lo parió. Paralizador. Y lo ha seguido. Paraliza. 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 Esta ha sido buena, ¿eh? Esta ha sido buena. Iba mal, ¿eh? Iba mal. Pero al final... Al final la he salvado. ¡Hostia! Como se tiene que haber quedado, ¿eh? Venga, va. Vamos a por otra. Otra vez. Lo que os decía. De la tropa que hay, pues suelto la Valkiria. ¿Veis? Antes de que llegue al 9, pues lo suelto y así no pierdo el exil. Él ahora... Bueno, pues esto... Haré esto. Me soltará flechas seguramente. Bueno, paralizador. Pues a la que se vaya distrayendo. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ya nos hemos tanteado. A ver este. Objetivo dos torres. Dos minutos quedan. A ver qué tal. No sale, ¿eh? No sale. Sí, pues venga. Ahora es el momento. Grandullón. Venga, a ver qué hace este. El grandullón lo suele acompañar de la bruja, pero no es muy efectivo. Pero bueno. Es lo que tengo. Es lo que tengo. Es lo que hay. Y... 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 Le tiro la valquiria. Y... Uf, uf, uf. Pues le tiro a este. Me cepillo el de atrás. A este lo dejo tocado. Que este no rompe mucho. Rompe, pero bueno. Asumible. Vale. Mil setecientos y pico. Bueno. Ahí estamos. Venga. Ahora entramos en la velocidad del tiempo. Está rápida. Que así es como juego yo mejor. Venga. Vamos para allá. Así me da tiempo a sacar más tropas. Y paralizador. Y bola de fuego. Y... Se nota. Se nota bastante. Hostia. Mira qué sorpresa ha traído el tío. Uf, me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido vivo. Me está jodiendo vivo, ¿eh? Muy, muy, muy jodido me está dejando, ¿eh? Hielo ahí, hielo ahí, hielo ahí, hielo ahí, hielo ahí. Tú me paras. Yo te paro. Venga. Venga. Ahora ahí tendrá que ir una bola de fuego. Joder. Viene fuerte este, ¿eh? Me va a zumbar. Me va a zumbar. ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Ellos también juegan, ¿eh? No solo juego yo aquí. 1730. A ver. Esto es lo que me suele pasar. Llego a las 8 coronas. Y ahora... Ahora en teoría deberían venir... 10 partidas seguidas perdiendo, ¿eh? Es la media que traemos aquí. Venga, va. Vamos a ver. Suelta el del trabuco. Me meteré la vaquiria por aquí. ¡Ey! ¡Uf! Oh, qué tarde, qué tarde he ido, qué tarde he ido. He ido muy tarde, he ido muy tarde. Venga, vamos, chavales. Mátame los orcos esos. Venga. 1900. Bueno, ahí estamos. Empatados. Empataditos. Ya estamos. Ya empezamos con las defensas estas. Me jode la tropa. Eso... Que no os lo podéis ni imaginar. A ver. Empezamos otra vez con el grandullón. Venga. Vamos para allá. Que se le vaya consumiendo la vida al cacharro ese. Hostias. Hostias. Que viene... Que viene con el amigo. Que viene con el amigo. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Que no tenga flechas. Que no tenga flechas. Que no tenga flechas. Hostias, un rayo. Qué cabrón. Venga, que no llegue aquel, eh. Que no llegue aquel, eh. Que no llegue aquel. Que no llegue aquel. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Bueno. Uf, uf. Le soltaré a este que se entretenga con él, ¿no? A ver, a ver si me sale el rollo este. Uf, me va a dar hasta... A ver si hay que quitarlo. Quítalo, quítalo, quítalo. Uf, 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 uf. Venga, la brujita. Empieza a soltar, empieza a soltar ahí. Vale, 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 vale. Hielo. Uf, 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 uf. Otra vez. Hostia, cómo ha tardado el fuego ahí, macho. No puede ser esto. Se lo he soltado un montón antes. No sé por qué tarda tanto. Vale, ahí se ha equivocado al tirar el rayo. Vale. Pues le vamos a hacer la jugadita de antes. Uf, lo iba a paralizar, ¿eh? O sea, este iba a acabar en empate, sí o sí. Bueno, ya habéis visto. El P.K.S. da por saco, ¿eh? Da por saco. Si encima lo proteges con el que lanza la bolita de fuego esa. Tela. Tela, tela. Cuesta, ¿eh? De defender. Bueno, lo he salvado. Es otra acción, ¿eh? Probaré otro día la baraja esa del P.K. Protegiéndolo con estos que tiran fuego. Así que empezamos con Valkiria. Bueno, ya veis. Aquí, uf, esto empieza fuerte. Bueno, pues aquí va este. Aquí va este. Vale, ahí ha sido tarde. Ahí también. Así que ahora... ¿Ahora qué? ¿Te paralizo o qué te hago? Bueno, ahí le vamos a dar un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Claro. Un poquito, hombre. Eso es bueno. Hostia, qué lento va el fuego, tío. De verdad, ¿eh? Me desespera. Si vieses cuando le he dado para tirar el fuego y lo que ha tardado en salir... Hostia. Por eso cancelé la otra cuenta con el iPad. Me llevaba negro, tío. O sea, soltaba la tropa y se quedaban ahí pájaros. No sé qué hacían. Venga, macho. Rompelos ya. Oye, por Dios. Me ha dejado, me ha dejado tieso. 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 El rayito ese para las tropas estas va muy bien. Ya lo habéis visto. Me las ha cepillado en un momento. Pero bueno, ahora en teoría no tiene rayo. Y me suelta ahí el tío. Ahora te detente con esta, hombre. Campeón. Que eres tú muy listo. Venga. Vamos para allá. A ver, el cañoncito ese... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Defiendo mi torre o voy a por la suya? Voy a por la suya. Venga. El cañón ya se le está acabando. Muy bien. Has tirado quizá demasiado pronto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esa torre va a caer. Así que ahora ya me espero aquí. No, no. Va a caer sí o sí, vamos. Me cago en la madre que parió. Me he confiado. Me he confiado. Venga, romperme la... Rompeme la torre ya. Rompeme la torre ya. Me cago en la madre que parió. Ya, ya, ya. Uf. Es que me he confiado. Pensaba que ya la rompía. Me he liado a mirar el otro lado. Pues vamos a saco Paco, ¿eh? Vamos a saco Paco. Me he equivocado ahí. Qué tarde va el fuego, tío. Qué tarde va el fuego. Joder. Bueno, esto tiene pinta de que va a acabar en empate. Tiene toda la pinta de que va a acabar en empate. Así que... Paralizo ahí. Shuskis. Pam, pam. Pam, pam. Bola de fuego. Pam, pam. Pam, pam. Y creo que aquí va a acabar el tema. Empate. Bueno, he sacado un cofre. Siempre es bueno, ¿eh? Ya veis lo que cuesta ganar ahora las partidas, ¿eh? Con el rollito del cofre de coronas. ¿Dais cuenta, no? Eh, espérate, espérate. Al final a lo mejor acabo hasta cortando el vídeo porque esto puede ser eterno ahora. Ya veis. Igual ahora estoy seis partidas seguidas, ¿eh? Empatando, perdiendo, empatando, empatando, perdiendo, perdiendo. Y luego, de golpe, la siguiente partida puede ser tres torres rotas. Y súper fácil la partida, o sea. ¿Veis? Este no quiere salir. Eso es porque me está preparando alguna jugarreta. Bueno, pues empezaremos soltándosela aquí. Y veréis, ahora me va a soltar. ¡Fla, fla, fla! Por algún lado. ¿No? ¿Se ha quedado pájaro, o qué es este? Vale, pues le voy a soltar aquí a los niñitos. A ver si me suelta... Bueno, ahí estamos defendiendo, ¿eh? Como campeones. Como campeones, tú. Bueno. Primero asalto en empate, digamos. Más o menos en empate. O sea, no hemos tocado casi nada de las torres. Él a mí no me ha tocado y yo a él, caso. ¿Y si se me lo quería guardar para el tonto este? Bueno, vamos a ver. Pues lo engañaré con el grandullón. Ahora le he suelto este. De aquí le he suelto este. Y me ha salido bastante bien, ¿no? A ver si me da para paralizar. Vale. ¡Ay, no! Nada, cuando te vaya bien paralizas, ¿eh? Ah, sí. Va a paralizar cuando no me queden esqueletos. La madre del Tano, tú. ¡Jo! Bueno, ahí estamos. Esto le meto ahora a la palita de fuego y ¡pum! Y ahora con la misma torre, liquidados. Ya está. Venga, entramos en velocidad terminal. Vale. Pues vamos a ir a por la corona de la derecha. Vamos a esperar que avance un poquito más. Para soltarle aquí a la Valkiria. Paralizamos. ¡Hostia, si no tengo nada! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Fuego! ¡Pum! Me ha tocado bien, ¿eh? Me ha tocado bien. Valkiria ahí. Nada, Valkiria se los carga estos dos. Bien. Ahí vas a durar tú menos que yo. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos defendiendo como jabatos. Venga. Ahí el fuegito. El fuegito. Ahí. Bien tocaditos. Va. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Es que es... Ya veis. Empate, 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 empate. Desesperante. Desesperante. Cuando llegas, estás a punto de conseguir el cofre de coronas, no hay manera. No hay manera. Un día sí que te puede salir bien y rápido, pero... Madre mía. Madre mía. Vídeo largo, ¿eh? No sé si cortarlo, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Por qué empiezo? Joder. Pues le meto a este, le meto a la Valkiria aquí. Le meto a este por aquí. Y ahora voy yo limpio para allá. A ver si se me da tiempo a poner el paralizador. Hielo. 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 Como en color. Venga, que la Valkiria se los carga. Venga, chavalica. Bien. ¿Tiene flechas o no tiene flechas? Se rompe. ¡Bumba! Cofre de coronas. Conseguido. Ya, es que me da hasta igual ganar o perder la partida. Cofre de coronas conseguido. Venga, pues voy a seguir yendo por la izquierda. Hasta el final. ¿Veis? Le he metido el grandullón por un lado para que el... Joder. Para que el dragón se centrara en él. Pero, bueno, me ha quedado esqueletos. Y... Vamos a ver lo que va sacando este por aquí. Bueno, pues ahí está, tocadito. Tocadito, tocadito. Venga, a ver si en el siguiente ataque... Me lo crujo ya. ¡Hostia! Bien jugado ahí, bien jugado. Sí, señor. Las cosas hay que reconocerlas. Ha jugado bien ahí. Bueno, pues le voy a soltar... El grandullón, que haga un poquito de... Ese no se lo espera. Le mete un bolón de fuego ahí en medio. ¡Bum! Venga. Que así vamos aflojando los muelles. ¡Bien! Bueno, a ver, a ver si llegamos. No vamos a llegar. Pues vamos a ir con toda la tropa ya para allá. No llegamos. No llegamos, pero ni por casualidad vamos. Vamos a empezar desde aquí. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! No estaba mirando en el otro lado. ¡Hala, tío! ¡Qué ceporro! No estaba mirando en el otro lado. He visto que soltaba un dragón, pero digo, bueno, no un dragón. Ni caso. ¡Hostia! Muy buen jugador. Muy bien jugado. Bueno. Cofre de coronas. Yo, la verdad, estoy contento, ¿eh? A ver, la cagadita de ahora ha sido muy buena, pero... Pero bien, bien, bien. Esbirros. ¡Eh! Recolector de elixir. Vale. Vale, pues... Nada más. Este ha sido el vídeo de hoy. Conseguir el cofre. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!